Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, nueva sucursal en Gurabito de Marcos Cambio, en la avenida Inver, antes del puente de Gurabito, está la nueva sucursal de Marcos Cambio, cambiándolo todo por 52 años, Marcos Cambio. Mire, la Federación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste de Santiago denuncia abandono del hospital periférico de Bellavista, lo están dejando caer todo, todo, todo se está yendo a pedazos. Vamos a ver ese video, señor director, comparta con el teleauditorio el video de la Federación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste de Santiago, Bellavista. Dele ahí, irá para adelante. Un sonógrafo que tiene más de tres años dañado, es en demanda de que Rayo X funcione, y es en demanda de que aquí Laboratorio funcione en la noche. Es bien sabido para todos nosotros los que estamos aquí presentes, de que aquí Laboratorio solo funciona en horario y un día. Lo que es alarmante para nuestras comunidades, que un centro de segundo nivel, como es el centro de Bellavista, un centro que en su momento incluso ganó premio a la calidad. O sea, nosotros fuimos certificados hasta 2020, ganamos premio plata. Sin embargo, hoy nos encontramos con esta triste realidad. Por lo que nosotros, los comunitarios de la zona suroeste 2, estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes a que compren un sonógrafo, el equipo de Rayo X para el hospital, y además solicitamos el funcionamiento del laboratorio durante 24 horas. Hoy estamos aquí para pedirle al ministro de Salud, Daniel Rivera, y al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que como representantes del sector salud, suplan estas necesidades. Es bien sabido por nosotros que existe una licitación que se sometió hace más de un año, pero que hasta el momento la única respuesta que se ha dado a los directores de los hospitales es que deben ser creativos. Aproximadamente tres años tiene este centro de salud sin un sonógrafo. Señores, no hay control radiográfico. O sea, no hay forma de dar seguimiento a la evolución de un paciente que llegue al centro con una presión pulmonar y le piden a los médicos creatividad. Por Dios, ¿será que la sensibilidad se fue de vacaciones? ¿Será que se ha perdido el sentir de humanidad? Es que no solo ponen en riesgo la vida... Bueno, la gente con el grito al cielo ante el abandono del sector salud en República Dominicana, los hospitales, los periféricos, primer nivel, segundo nivel, todo. Ese es de segundo nivel o tercer nivel ese medio. Pero usted se quiere... Desahogo para el Cabral Ibaez. A Paliza eso no le modifica ni al PRM. Que van a ganar con un 56%. Ellos están tan bien y tan convencidos de que van a ganar que no necesitan ni a los PRMistas ahora mismo. A nadie. A nadie. Es Rosa Santos. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Pobre, está igualito que el Estorio Groyón, que el pastor de Echenfuego venía todos los días a hacer una protesta. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, que sí saben mucho más que yo. Daniel Medina, ¿ayuda el candidato del PLD o lo desayuda? ¿Qué? ¿Ayuda? ¿O lo desayuda? ¿O lo desayuda? Al candidato del PLD. ¿Es el presidente del partido? Eso es lo que debía de hacer. Poner a ver del presidente del partido. No, que eso no es así. Oye, ahora. El presidente del partido está empujando en la misma dirección que el candidato. Claro. Como debe ser. Y haciendo su labor ahí adentro. El candidato no puede ser presidente del partido tampoco. Yo creo que no le hace bien. O que a ver ahí lo que está cayendo en la sombra negra. Ajá. Gracias, hermano. Eso es lo que está pensando el PRM. Déjalo tranquilo, que sigan soñando. ¡Hola! Me quedo ahí. ¡Saludos! Un pedazo de papel. Entonces, nada más comparan a beneficio de ellos Estados Unidos y Europa. Entonces, al señor de Miami, que dice de las almas, es que aquí la Constitución no es un juego. La que hay en la historia de Estados Unidos, creo que 24, 25. Como muchas enmiendas. Entonces, que le buscan de ahí. Que eso no es un pedazo de papel. Allá la gente la respeta. Bueno. Las instituciones son sólidas. Buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Buenas. Yo te lo dije. José. Sí. Llégamele este mensaje a la futura primera dama, la esposa de Aver Martínez. Dile. Que vaya ahí a la tienda del Sol y se compre unos tenis bien cómodos. O unos zapatos hop-hop y para que rompa pies. Se tiren los campos, que la gente la conozca. Porque ya la necesitamos. Que se vaya preparando. Porque la campaña no ha arrancado. Bueno, pero la campaña arrancó porque se está evaluando el porcentaje del presidente. ¿Cuál es esa? Eso no se lo cree nadie. Diablo, ¿qué palabra? Ahora, escúchame, ¿qué razón falta tú tienes? Entonces, el PRM está haciendo ya... Eso no se lo cree nadie. 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 los campos para ver si el pueblo quiere ese 56% que dice Paliza. En el palacio sí. En el palacio sí lo puedo tener porque están comiendo bueno ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Llama siempre. Los diputados del PLD buscan interpelar funcionarios por supuesta compra de alcaldes. ¿Ah? Víctor de Asa. Víctor de Asa lo van a interpelar. ¿Quién lo van a interpelar? La Cámara de Diputados tiene todo el derecho. Tienen todo el derecho. Eso está garantizado en la Constitución. Uno tiene que reírse de todos estos diputados payasos que aparecen en los medios de comunicación. Pero está bien. Eso está bien. Que lo sometan allá a una interpelación. Venga. Que interpelen a los... A Víctor de Asa. Sí. ¿A quién más? Sí. De línea Ascensión que está comprando. Sí. Voluntades. A mí me está pasando una película por la cabeza. Cuando el PLD estaba comprando, cuando Balaguer compraba... Eso le correspondía a los otros. Estaban en la oposición. Ah, interpelar. Interpelar. Claro. Ah, bueno. Esas son herramientas del poder. ¿Y dónde estaban esos que piden interpelar ahora? No, esos estaban del otro lado. Ah, estaban en Afganistán, seguro. Siguiendo a Osama Bin Laden, persiguiéndolo para justiciarlo, seguro. No, coño. Aquí hay mucha gente que se quiere tirar de moralista. Y son peores, coño, que todo el mundo. Y no estoy diciendo con eso que los que están ahí no sirven. Que no sirven, es verdad. Que usted tiene la razón. Que no sirven. No sirven. Creo que es una realidad. Porque no me vengo a uno que no sirve. A decir que el otro no sirve. Yo voy a jalar a pulano porque no sirve, coño. Pero por lo menos uno tiene que tener moral. Esa vaina, vámonos aquí. Misión cumplida. Sean felices. Gracias. Ay, 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 ay. Mírenlo ahí. El video que estábamos esperando. Mírenlo ahí. Ese es Luis Marcel Ricard, el exdirector del gran teatro del Cibao. Se va. Que le dieron la patada. Ya se va. Ya se fue. Ah, se va. Mira Chiquicheco recibiendo las indicaciones de él. Ay, no lo abras. Ay, el abrazo de Judas. Chiqui, te va a dañar. El abrazo de Judas es ese. ¿Eh? El presidente. Eso es lo que está. Me dice que fue la vice, que no lo quería ir ya. A mí me dicen que ese gran teatro del Cibao, atención Chiquicheco, lo que estaba era lleno de pluma. Vámonos. Yo no voy a decir maná. Cuidado. Usted no le vio el amaneamiento al muchacho. No, 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 no. Eso no es pecado. Yo pensé que era. Eso no. Que ahí estaban desplumando pollos y vainas y gallinas. No, no, porque hay mucha gente seria. Ahí está Francisco Sanchis. Muy serio. Muy serio. Un buen comunicador. ¿Qué es lo que tú? Que se puso de escudo. ¿De quién? De ese que pasó por ahí como director. Que no hay forma. Que lo protegió hasta donde pudo. Pero no había forma. No había forma. ¿Por qué es tan pesado ese tipo? Le pasó el rodillo por encima a Tuemu. Llegó Chiquicheco. Llegó la doña con la mocha. Es un chapeo bajito. Ella es democrática. ¿Qué fue? Le dio un abrazo. Es que son del mismo partido. ¿Verdad? Son del mismo partido. No ven. Bye bye. No hay rincón. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. No hay rincón. 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 Gracias por ver el video.